Muchas felicidades para mi niño lindo Michael en el día de su cumpleaños. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí Despierta, muy bien despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió Que cumplas muchos años más Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Llenos de todas las bendiciones que Dios tiene para ti Venimos todos con gusto y placer a felicitarme Que cada día más se te cumplan todos los buenos deseos de tu corazón El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y fuiste feliz con aquel día en que naciste Y en la fila del bautismo cantaron los fluís en Dios Muy orgullosa de ti Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Le doy gracias a Dios por tu linda vida Levantate de mañana Mira que ya amaneció Y le doy gracias a Dios por haberme dado un hijo como tú Tan bueno, tan lindo y tan bendecido Gracias Señor Felicidades en tu día Que cumplas muchos años más Llenos de las mejores bendiciones Sabes que te quiero mucho hijo mío Y que siempre te quiero Si yo pudiera bajarte las estrellas y un lucero Para dártelas una por una Para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero Porque te lo mereces Con jazmines y flores Y ponerte una alfombra para que pases por ella Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Y queremos todos desearte que cumplas muchos más Con jazmines y flores Este día quiero adornar Llenos de todas las bendiciones de Dios para ti Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Te amamos hijo Felicidades en tu día Que Dios te bendiga siempre Gracias